Hola, no hicimos tantos estragos la última semana como el presidente Petro con su equis destaporado ante la catástrofe humanitaria producto del bárbaro ataque de Hamas y del bárbaro contraataque de Israel, pero indemnes no salimos tampoco. Primero, con toda razón, arroba Rourrez 1, nos pegó un justo jalón de orejas por nuestro reporte de la segunda protesta ya en la embajada de Israel aquí en Bogotá, que llenaron de gratis hasta discutible era su queja por decir que había sido vandalizada la sede de la embajada, pero en lo que sí no había ninguna defensa era en haber asumido de buenas a primeras como información la propaganda del embajador de Israel, quien de una vez atribuyó la acción a simpatizantes de Hamas. En el propio título le atribuimos la acción a los simpatizantes de Hamas y como bien lo dijo arroba Rourrez 1, bien podrían haber sido simplemente personas que no están de acuerdo con el gobierno de Israel o con el Estado de Israel o con lo que sea, pero no necesariamente tenían por qué ser simpatizantes de Hamas. Por supuesto cambiamos de inmediato ese título. Y nada peor que tratar de explicar y en lugar de confundir también sobre esta barbarie y sus consecuencias geopolíticas, el domingo pasado publicamos un artículo que intentaba poner sobre la mesa las diferentes posiciones que se podrían generar en los países de la región. Sin embargo, al tratar de agrupar a algunos de los actores principales, pues terminamos metiendo a Irán como un país árabe que no lo es a pesar de estar en una región predominantemente árabe y pues también es el que tenga una población árabe, pero esta pues no llega ni al 2% por ahí y el árabe pues ni es su lengua mayoritaria ni mucho menos su cultura es árabe. Toda la razón pues de arroba DFA Vergara en su jalón de orejas. Y lo primero que todos quisimos averiguar fueron los efectos de la eventualidad de un quiebre en las relaciones con Israel, la consecuencia de esta errática diplomacia colombiana por tweets nocturnos. Por eso el pasado lunes publicamos un análisis que sin embargo en su párrafo final hablaba de un comercio entre los dos países de 1226 millones de dólares de los cuales Israel no se exportaba exactamente 1226 millones de dólares. Digamos que no era tan grave el error porque si no se exportan más de mil millones de dólares, pero por supuesto que no es que no nos compren nada, siempre les vendemos más de 100 millones de dólares. Y ahora los deportes. Esta fue realmente uno. Termina la tercera fecha de la eliminatoria y tal vez la noticia mayor de la fecha había sido el empate de Venezuela como visitante ante Brasil con el colapso este de chilena de Bello. Y nosotros procedemos a publicar como había quedado la tabla de posiciones con una información absolutamente errada que desinformaba. Así, un solitario gol de Gabriel Magalhães le dio a Brasil no solo la victoria, sino la oportunidad de mantenerse de líder. En el Día Mundial del Huevo tuvimos mucho huevo en publicar semejante mentira. Es normal que uno vaya preparando en las notas conforme se va llevando a cabo algún evento para poder publicar rápido, pero nunca se puede dejar de revisar que lo adelantado realmente haya sucedido al final. Me he referido muchas veces acá sobre la información institucional patrocinada por entidades públicas y esta semana volvió a salir el debate por unas publicaciones sobre los resultados de la Alcaldía de Medellín. Sí, a mí me encantaría un mundo donde se pudiera prescindir de la publicidad y no solo la oficial, ojalá de todas, y que el periodismo se pudiera financiar solo, pero eso es imposible. Me encantaría también que quienes invierten en publicidad no tuvieran reticencia a marcar los contenidos como publicos reportajes o como contenidos patrocinados y no temerle a eso, pero la tendencia de la publicidad últimamente es colarse en los contenidos lo más posible y por eso se han impuesto otras formas de presentación de esos contenidos y eso en medios como El Espectador, que no permiten que salgan sin marcaciones sin media un acuerdo comercial, otros muchos las pasan así derechitos sin advertencia alguna. En este caso se utilizó esa etiqueta de información institucional de la Alcaldía de Medellín básicamente porque así le mostraron al equipo comercial aquí que sería como iría etiquetado según el contrato que ya habían firmado con otro medio de amplísima circulación en el país. Pero sí, si dice información institucional es claro que no es una producción periodística propia, la cual por su naturaleza, al menos en el periodismo que practica El Espectador, pues nunca es de carácter institucional. Otro debate que hemos tenido varias veces con algunos de ustedes es si los periódicos deberían o no publicar el clásico horóscopo, y más si es diario. De manera que no voy a decirles que este martes publicamos una información falsa, me da pudor llamar al horóscopo de información, con el perdón de la querida Artemisa, pero lo que sí habla mal de sus predicciones es que les haya augurado el 17 de octubre de 2023 a los Capricornios que con un poco de diplomacia y audacia iban a tener un excelente 2022. ¿Ya para qué los pones a hacer diplomáticos y astutos, brujita? Bueno, no es más, nos vemos.